Yo estaba planeando ir a la piscina, pero mi papá me invitó aquí y tal, y me divertí más. Y también que lo que me gusta de que aquí esté Cerro Matoso, es que también los papás que están en Cerro Matoso, que trabajan ahí, pueden meter a sus hijos en uno de los colegios más buenos de toda Colombia, la Fundación Educativa de Montelíbano, y eso a mí me pone muy feliz, y también me pone feliz que Cerro Matoso cuida la naturaleza y la deje viva. Estoy agradecida con Cerro Matoso porque me ha dado hogar, esta increíble oportunidad de estar en este colegio maravilloso, y porque nos ha hecho la vida feliz. ¡Gracias, Cerro Matoso!